Buenas noches amigos y amigas, este es su canal el peatón analítico Fíjense que pues por alguna extraña razón pues muchas veces idolatramos otras ciudades idolatramos otros países y no nos damos cuenta realmente que pues nosotros en este caso México, el país como México, la República Mexicana y sus ciudades pues somos únicas tenemos una cultura muy vasta, tenemos nuestra propia identidad pero fíjense que pues por medio de pues las empresas transnacionales, por medio de culturas, pseudoculturas que pues en este caso pues nos fusionamos pero en realidad es irónico que los habitantes de la primer potencia les guste realmente nuestra forma de vivir, nuestros lugares, nuestra cultura ¿por qué? porque somos sencillos y al ser sencillos pues nos volvemos en algo que quisieran ellos este pues haber vivido pero la realidad es de que los últimos en valorar esa situación somos los propios habitantes y el propio pues en muchas ocasiones el pueblo de México ¿no? pero no todos los habitantes del pueblo de México pues están errados ¿no? en este caso en provincia los pueblos ellos sí tienen un arraigo muy especial muy característico los que realmente perdimos y no valoramos esa cultura a nuestra población mexicana somos las personas que vivimos en la ciudad en las zonas conurbadas entonces somos las personas que añoramos y vemos que queremos traer la ropa que traen en este caso en Estados Unidos, Canadá, en Europa, la música, los deportes, equipos y dejamos de largo también lo nacional y en este caso pues es parte del dominio que nos ejerció el imperialismo y en este caso los grupos de poder que han dominado a México y pues no teníamos manera de liberarnos hasta que lo hicimos primero de julio de 2018 ya hemos transitado desde esa fecha al primero de diciembre de 2018 ahorita ya tenemos cambios significativos quisiéramos más quisiéramos que totalmente esta pesadilla de 209 años en la cual México y la población de México pues fue en este caso oprimida en muchas ocasiones pues hasta me atrevo a decir que sacrificada por los intereses de unos cuantos unas cuantas personas y las empresas transnacionales pero esto no es nuevo porque porque los grupos de poder que fundaron México en este caso en este caso los mazones y los grupos de poder de origen extranjeros que está plagado México de israelitas, españoles pues ellos se ensemismaron en su propio núcleo y vivieron del pueblo de México hasta cuando quisieron las personas que dirigieron las personas que dirigieron este país lo que menos querían era al pueblo de México acuérdense que los mazones no identifican ni bandera ni territorio ni himno nacional y pues ellos no pertenecen no se sienten pertenecientes a un pueblo, un país entonces imagínense 209 años dirigiéndonos ese tipo de personas pues por eso todas las decisiones que tomaban pues eran contrarias al pueblo mexicano y a México la prueba está que somos el único país que ha perdido el 60% de su territorio a nivel mundial chequen ese dato ninguna guerra por más fuerte más cuenta que fue perdió tanto territorio y nosotros pues hasta en eso somos los campeones pero aún así el 40% del territorio que nos dejaron los norteamericanos y acuérdense que Belice pertenecía a México también ahí se le prestaron a los ingleses para que explotaran el hule y nos pagaron con la moneda de que nunca nos regresaron a este territorio y los pobladores de ahí pues se independizaron y pues también México también llegaba hasta Panamá como lo hicimos para perder tanto territorio de lo que era el virreinato de la Nueva España pues eso pues tenemos que investigarlo y verán que fueron puras trituñuelas puras traiciones ahora pues que nos queda defender este 40% de territorio de lo que éramos y fíjense que es lo irónico muchas gentes dicen no pues este lo que no fue en tu año pues que no te hace daño eso ya es historia no esa historia se puede repetir acuérdense que el gobierno norteamericano siempre ha tenido la pretensión de quedarse con Baja California, Sur y Norte y pues no le vendrían mal más territorio nada más vean la historia de cómo perdimos Texas, Utah, Wyoming, California, Nuevo México, Arizona, Colorado pues éramos un país de los más grandes del mundo pero pues por desgracia pues vivimos al lado de lo que se convirtió la primera potencia mundial y pues la historia ustedes la conocen y pues realmente no nos es tan favorable y pues tenemos nosotros que vivir y lidiar con eso pero hay que ser optimistas hay que darle un voto a todo el pueblo de México y pues vamos a construir una nación pero lo que sí necesitamos es realmente que nos empecemos a poner todas las pilas empecemos a denunciar esa corrupción ese nepotismo ese tráfico de influencias ese amiguismo y en este caso esos negocios turbios que mantienen empresarios servidores públicos de los niveles federales, estatales, municipales hay que denunciar a los policías que todavía se venden con los delincuentes grupos de poder entonces solamente así todos vamos a poder estar tranquilos de haber hecho nuestra tarea haber hecho lo que nos corresponde y en este caso es hacer que este país resurja de las cenizas como la ave fénix y que les quitemos de una vez por todas el poder esos que durante 209 años se ostentaron como nuestros dirigentes se enriquecieron colocaron a sus familias esos ellos se fueron a estudiar a las mejores escuelas tienen ranchos tienen hoteles tienen propiedades constructoras tienen estadios tienen carreteras son dueños de los medios de comunicación de los medios también este también este de transporte férreo marítimo aéreo en fin se apoderaron de totalmente todo todo lo que tenía este país minas se apoderaron de tierras playas o sea todo lo que se puedan imaginar ellos se adueñaron ahora que es lo que esperamos esperamos a que esos conservadores esos fifís nos quieran decir que pues estemos en contra de nuestra propia liberación estemos en contra de nuestro propio destino como país pues a mí me dan risa la verdad y ahora esas personas que se rieron durante años décadas siglos del pueblo de México y que pensaron que nunca les iba a llegar la hora de que tenían que pagar lo que iban a pagar lo que tienen que pagar porque lo tienen que pagar y tienen que devolver lo que se robaron los muy ingratos tienen nuestro dinero que nos robaron durante siglos y décadas en el extranjero tienen propiedades tienen todo ellos viven como reyes no les falta nada mientras el pueblo de México se muere de hambre el pueblo de México no tiene para medicinas no tiene para vivir los adultos mayores una vida digna tienen que estar trabajando en empresas de limpieza autoservicio es una lástima es una lástima lo que nos está sucediendo como país pero lo estamos remediando y tenemos que hacerlo por ellos por nuestros hijos por nuestra familia nuestras esposas nuestros nietos nuestros bisnietos y por las personas que ya no están con nosotros pero hubieran querido que emprendieran la lucha junto con nosotros y desde el más allá yo les aseguro que estarían orgullosos de esta generación que estamos dando la batalla en contra de la corrupción nepotismo tráfico de influencias amiguismo y pues hay que denunciar hay que denunciar a esas gentes a sus servidores públicos empresarios comerciantes toda esa lacra hay que quitarla de México en China y en otros países orientales y también este del medio oriente a los rateros les cortan las manos a los corruptos políticos defraudadores los ejecutan imagínense cuánta gente no se no no se tendría que ejecutar y cuántos ladrones no estarían sin manos pero a final de cuentas son sociedades que pues ya trascendieron y en este caso y entendieron que la corrupción a nivel gubernamental a nivel empresarial a nivel este también de agricultores a nivel de educación pues era lo que le hacía daño a todo un país a toda una nación entonces si nosotros mantenemos ese rinco y ese rumbo vamos a hacer de México una gran nación y nadie nos va a volver a pisotear nadie nos va a volver a engañar y sobre todo vamos a tener lo necesario para vivir y que nuestros hijos se desenvuelvan en una en un país donde puedan ellos ser lo que quieran y subir hasta donde ellos quieran y no tengamos la maldita cultura del nepotismo tráfico de influencias influyentismo y que pues suban únicamente las personas que tienen palancas que tienen contactos en el gobierno pues ya es hora México que despertemos ya es hora de que nos lancemos en contra de la corrupción nuestro señor presidente no puede hacerlo todo es el pueblo de México tiene que hacer su parte y tenemos que denunciar también a los servidores públicos que se incrustaron dentro de la cuarta transformación de la vida pública de México dentro del gobierno federal los gobiernos estatales gobiernos municipales y a los empresarios que hicieron negocios multimillonarios con recursos públicos entonces amigos y amigas la reflexión es tenemos que denunciar a todas estas personas que le hacen daño a México por el bien de todos bueno pues buenas noches este es su canal el peatón analítico denle like a mi video suscribanse a mi canal aprieten la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y hasta la próxima chau chau chau